Las actitudes 2.0 son maneras de ser y de actuar de forma propositiva, implican flexibilidad, pensamiento abierto, conexiones en red y soluciones creativas. Para tener actitudes 2.0 es atreverse, sin miedo al error, así ocurran esos errores, nos adaptamos, somos creativos y siempre estamos enfocados en lo que queremos hacer. El evento muestra las experiencias exitosas de ponentes nacionales e internacionales en proyectos relacionados con nuevas tecnologías, educación, empresarismo y ecología. Tenemos 10 ponentes internacionales, obviamente en un escenario en el que es importante la conectividad y también la presencialidad, vamos a tener 4 presenciales y los otros van a estar vía Skype, tenemos personas de España, personas que vienen de Silicon Valley, la Meca, la informática. La idea de actitudes 2.0 es propiciar un espacio multidireccional en el que el usuario sea el productor de los contenidos. Todas las conferencias se pueden ver por el streaming de Telemedellín.